Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Payán y estas son las noticias de la semana en 90 segundos. El Clúster de Tecnologías de Información y Comunicación de Nuevo León confirmó que la necesidad de especialistas en TI que tienen las cadenas productivas del Estado ocasiona pirateo de personal. El fenómeno irá en aumento ante la llegada de nuevas inversiones producto del Near Sharing. Entre julio y agosto, TripLight ofrecerá capacitaciones gratuitas para que te formes como experto en IPS, PDUs, aires acondicionados, monitoreo y más. Amazon Go cerró en Seattle la tienda automatizada que era emblema del concepto, ya que no pudo sostenerse de manera rentable. Pese a ello, mantiene su planteamiento. Datos de la plataforma de recursos humanos, Deal, señala que las ofertas laborales relacionadas con inteligencia artificial crecieron en Latinoamérica 128% de mayo de 2022 al mismo periodo del 2023. Hasta aquí la información. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete a nuestras redes sociales. Hasta pronto.